...de trabajo, quedé en el lugar número 11 del Mundial. Y ese señor, con cuatro años de trabajo, quedó en el lugar número 13 del Mundial. Es decir, hubo un retroceso. México quedó 11 en 2002 y 13 en 2006. ¿Dónde está la evolución? No entramos entre los ocho mejores. ¿Me equivocaste en algo? Fuimos cabeza de serie. No, pero eso no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? Cabeza de serie te da la posibilidad de que cuando vayas al Mundial, vas a tener uno fuerte y si no le puedes tener... Bueno, misma ronda. Sí, misma ronda, el lugar número 13. Pero no es lo mismo. Pero si vas a hablar de eso, vas a hablar de eso. No tiene que ver. Es el resultado final. Pero si a quien tocas eso, no es lo mismo. Mirad, ayer perdieron. Yo perdí con Argentina, pero en tiempo suplementario. Entonces, en los 90 minutos hubieramos empatado uno a uno y hoy no estaría como está. Hubiera mostraros. Si hubiera, yo también, si hubiera, el árbitro hubiera pisado. ¡Gracias!